Esto es el Micronoticiero de la DIRIS Lima Centro. La DIRIS Lima Centro puso en marcha este último fin de semana la estrategia de inmunización llamada Barrido de Vacunación contra la COVID-19. Las brigadas de salud llegaron hasta los asentamientos humanos de Cruz de Motupe y Maniscal Cáceres en San Juan de Lurigancho para recorrer casa por casa en busca de personas mayores de cinco años pendientes de alguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. Que siguen veniendo para que se vacunen más a la gente, para que no estén tan enfermos. A veces uno que trabaja no tiene tiempo. Qué bien que están veniendo a vacunar. Solo en el primer día del barrio de vacunación se aplicó más de 700 dosis entre primeras, segundas y terceras dosis, así como vacunas pediátricas. En el marco del Día del Tecnólogo Médico, este lunes se realizó el taller Presente y Futuro del Tecnólogo Médico, dirigido a los profesionales de la tecnología médica de diferentes áreas como rayos X, laboratorio y terapia, de un total de 50 establecimientos de salud de la Adiris Lima Centro. Durante la jornada, que contó con la presencia del decano del Colegio de Tecnólogos Médicos Carlos Sánchez, se abordaron diversos aspectos de gestión y plan de desarrollo para el fortalecimiento de la profesión. El pasado martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres que elaboran en la Adiris Lima Centro participaron de una ceremonia en donde fueron reconocidas y homenajeadas por la ardua labor que desempeñan diariamente en beneficio de la salud pública y por el importante rol que ocupan en la sociedad, así como en la formación de nuevas generaciones. Las mujeres de la Adiris Lima Centro recibieron un presente y compartieron un momento de confraternidad en medio de una lucha constante por combatir la pandemia por COVID-19. Estoy feliz y contenta. De verdad, muchas gracias por este pequeño detalle y feliz día a todas las mujeres. Gracias. Este jueves se realizó la presentación del doctor Luis Fernando Valverde Olórtegui como nuevo director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en una ceremonia que contó con la presencia del Ejecutivo Adjunto del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud, el doctor Luis Humberto Ospinal. De esta manera, el titular de la Adiris Lima Centro anunció su compromiso de trabajar junto a los profesionales de la salud en otorgar mejores condiciones de atención a los pacientes de la jurisdicción. Ahora hemos asumido este reto y venimos con las ganas de trabajar con la finalidad de que podamos acercarnos a la población. Tenemos que tener un enfoque desde el punto de vista integral. Eso es lo que venimos nosotros a poder plasmar acá y esperamos que el tiempo que estemos seguramente dejaremos encaminado ello. ¡Gracias!